Les prometí que nos íbamos a meter en apenas pasar a la música a puro mercado y lo vamos a hacer con alguien que opera, que conoce, que está en el día a día, que ayer vivió todo este tironeo, es economista, es financista, se llama Cristian Buteler. Cristian, Hugo Grimaldi, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Hugo, gracias por llamar. No, al contrario, al contrario, Cristian. Yo les prometí mucho a los oyentes, así que dejé toda la expectativa puesta. Yo leía que ayer vos habías dicho que esto es como un resorte apretado. ¿Podés clarificar un poquito ese concepto? Sí, los dólares alternativos, el MEP, el contado con liquidación, tienen intervención del Banco Central. La intervención del Banco Central es para evitar volatilidad, por un lado, es para evitar que piden los saltos que habíamos visto semanas atrás, donde en apenas 14 días se habían subido cerca de un 20%, pero claro, esa intervención genera, digamos, una cotización ficticia. Y yo hace el ejemplo de un resorte, cuando vos pones un pie sobre un resorte y el resorte lo vas a bajar, pero cuando le sacas ese pie, vuelve a su tamaño natural. Bueno, con el dólar intervenido pasa lo mismo. O sea, mientras interviene el Banco Central, va a lograr bajar el precio. Ahora, una vez corrido, si él no logró, digamos, convencer al mercado que el nuevo precio, el precio que estuvo marcando, ese precio, digamos, que puede tener tranquilamente el dólar, que ya están todas las demás variables normalizadas, ese precio va a volver a operar en cuanto a la oferta y la demanda, ¿no? Va a volver a su precio natural. Y eso es un poco lo que pasó. Exactamente. Ayer, cuando preguntaban qué pasó, por qué sube el dólar, mirá, el dólar estaba con intervención del Banco Central, se corrió, un actor importante en el juego de la compra y venta, se corrió y terminó subiendo, como vimos ayer, un 6% el mercado. Para mí, un error estratégico de parte del Banco Central, ¿no? Porque, como te decía antes, la idea de la intervención, aparte de evitar los saltos bruscos, es precisamente sacarle volatilidad para lograr tener un dólar más estable. Y bueno, ¿un salto en una moneda del 6%? No, digo, estoy de acuerdo con lo que vos decís, pero, de hecho, si el mercado operara solo, sin la intervención del gobierno, del Banco Central, los precios por ahí estarían, por acá, o más arriba, o más abajo, pero el Banco Central se olvidaría de entregar divisas o bonos. Directamente sería un mercado totalmente distinto, porque el mercado del condado con liquidación o del MEP es un mercado entre privados. Todo se distorsiona cuando se mete el Estado con estas intervenciones. Tal cual, sí, es un mercado en el cual el dólar, digamos, el Banco Central no pierde reservas, porque es entre privados. El punto es el siguiente, lo que dice el Banco Central es, si yo tengo en ese mercado mucha volatilidad, si yo tengo en ese mercado un crecimiento muy fuerte del dólar, termina impactando igualmente, por más que yo reservas no pierda, termina impactando por expectativas y demás sobre la economía real. Es un poco lo que vimos, ¿no? Porque esa corrida que vimos en abril terminó acelerando aún más los precios. Ahora bien, ahí hay dos, la forma en que lo veo es decir, ahí hay dos formas de actuar. O dejo que las fuerzas del mercado se regulen solas y establezcan los precios sin intervención, yo no pierdo reservas, perfecto, o intervengo. Ahora, hacer las cosas a la mitad no tiene sentido. Ese es el punto. O sea, si vos decidís como estrategia intervenir para sacarle volatilidad, calmar los mercados y demás, no podés en el medio de la intervención correrte, porque todo lo que hiciste antes, todos esos bonos que vendiste, todos esos dólares que pusiste en el mercado para intentar tranquilizar, fue al Dino Otombo, ¿no? Porque al correrse, otra vez le generás volatilidad al tipo de cambio y ese trabajo de estas dos semanas quedó absolutamente en la nada y fue un costo que pagás sin sentido. Sí, 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 me queda claro. Pero, ¿no está bien que el Banco Central juegue a la incertidumbre, que no haga todos los días el mismo plan A y que de vez en cuando cambie para que el mercado no sepa para qué lado va a agarrar? Sí, está perfecto. Fue ayer el argumento del Banco Central de por qué se corrió. O sea, es lógico porque si yo sé cómo juega, digamos, el operador más grande del mercado, yo puedo armar mi estrategia en base a eso para intentar, digamos, hacer diferencias y ganar dinero. Entonces, el Banco Central lo que dice es, mira, yo no quiero asegurar ningún rulo, yo no quiero dar ganancias, digamos, que alguien pueda conocer mi estrategia, que sepa que hay incertidumbre y que no tenga la ganancia asegurada, por eso me corro. Bueno, a ver, digamos, si bien el argumento es válido, la forma en que vos lo llevas adelante es la discusión. Porque una cosa es que vos cambies tu estrategia, que modifiques tu forma de operar, y otra cosa distinta es correrte totalmente el mercado. Porque vuelvo a lo mismo, uno de los objetivos de la intervención para calmar los tipos de cambio es sacarle volatilidad. Y yo, ayer, con un 6% en una moneda, que se mueva un 6% en un día, lo que menos estoy haciendo es sacándole volatilidad, porque es un salto grande, incluso hasta una moneda inestable como la nuestra. Entonces, por eso, me parece bien cambiar la estrategia, me parece bien intervenir de distintas maneras, en distintos momentos, pero, digamos, si vos decidiste intervenir hasta que puedas normalizar el tipo de cambio, bueno, mantén esa intervención, porque lo peor que podés hacer es quedarte en el medio del río, ¿no? Porque todo el trabajo que hiciste no sirvió, y seguís estando con la misma incertidumbre que al comienzo de tu intervención, con el costo que te insumió encima. Claro. Cristian, vos podrías explicar del modo más sencillo que se pueda cómo es este rulo, por dónde se entra y por dónde se sale para hacer una diferencia? Sí, bueno, acá lo que hay que tener en cuenta es que el precio del dólar MEP y el precio del dólar contado con liquidación es una diferencia entre lo que cotiza un activo en pesos y un activo en dólares. Generalmente, el Banco Central interviene con dólares, perdón, con bonos, ¿sí? Si bien esa diferencia puede estar también, para hacer un contado con liquidación, en una acción argentina como la de Galicia, que opera en Argentina y que opera en Estados Unidos, entonces tiene precio en pesos y precio en dólares, la realidad es que el Banco Central se centra principalmente en las operaciones con bonos que son los activos que él tiene, ¿no? Para poder intervenir. Entonces, ¿qué? O sea, si yo sé que todos los días el Banco Central va a salir a determinada hora a vender, digamos, algunos bonos o a comprar los bonos en dólares, por ejemplo, lo que yo hago es la operación inversa. Bueno, yo sé que a última hora el Banco Central sale a vender o a primera, a última hora el Banco Central sale a vender bonos en pesos, ¿sí? ¿Para qué? Para bajar la cotización, o sea, ese cociente entre el valor del bono en pesos y el bono en dólares. Entonces, si yo sé que a última hora sale a vender y a derrumbar el precio, vendo a la mañana y compro a la tarde y me gano esa diferencia que hace derrumbar el precio el Banco Central, ¿no? Esa es una de las formas... No, perdón, Cristian, el Banco Central sale a último momento para marcar el precio para los diarios, ¿no? Exactamente, exactamente, sale a último momento para marcar el precio que quede un precio menor o a veces sale durante el día a sostener el bono en dólares, ¿sí? O sea, la otra parte, la otra parte. Entonces, bueno, si yo, más o menos, hace siempre lo mismo y yo tengo los tiempos, los bonos con los cuales se opera y demás, termino haciendo esa diferencia en el mercado. Claro, Cristian, ¿quién va a perder plata hoy? Bueno, el que puso plata, el que compró, digamos, si hoy interviene, si hoy vuelve a intervenir, ¿sí?, y baja el precio, quien ayer terminó pagando un dólar 6% arriba terminó perdiendo plata, ¿no? O sea, quien ayer se dolarizó con un dólar 6% arriba terminó perdiendo plata. Ahora, también, quien ayer aprovechó y vio lo que está haciendo y cree que el Banco Central va a volver a return y vendió dólares 6% arriba, hoy los va a poder, si hoy sale a intervenir de vuelta y lo baja, va a poder recomprarlo más abajo. O sea, siempre va a haber la posibilidad, cuando hay una intervención, siempre va a haber la posibilidad de hacer algún rulo en el cual vos ganes dinero, ¿no? Si yo entendí el movimiento del Banco Central y dije, bueno, hoy vendo mi posición, me quedo en pesos esperando que hoy vuelva a bajar el dólar, vuelva a recomprar con la ganancia de lo que haga bajar hoy el bono. Pero más allá de eso, que vuelvo a lo mismo, estos arbitrajes, estos rulos, simplemente se pueden hacer porque tienes un cepo, ¿no? O sea, y el cepo lo pone el gobierno, el cepo no lo pone el mercado. Entonces, si vos querés terminar con todo eso y tendrías que buscar la forma de ir a un tipo de cambio único, ¿no? Porque todas estas distorsiones son posibles por la intervención que tiene el mercado en ambas. En un mercado de cambio libre esto no existe, no hay estas posibilidades de negocio. Entonces, eso es lo que tendría que buscar en última instancia volver a tener este gobierno que ya no creo que lo pueda hacer, pero un próximo gobierno. Si quieren desarmar todos estos arbitrajes, estos negocios paralelos y demás, que son todos legales, que se hacen con dinero en blanco, a los ojos de la FIP, a los ojos de la Comisión Nacional de Valores, si quieren hacer todo eso, acá lo que se tiene que buscar es terminar con esta locura de tener ocho tipos de cambio distinto. Claro, claro. Tengo dos más. La primera, ¿el mercado cree en el tema de las reservas? ¿Cree que el Banco Central está jugando prácticamente con reservas negativas? ¿O espera que ingresen reservas de algún préstamo o el propio fondo y más o menos lo equilibre? ¿Cuál es el olfato del mercado al respecto? El mercado sabe bien que la situación de reservas es crítica. Realmente la situación de reservas es crítica. Ha venido cayendo fuertemente. Este año realmente vos ves lo que se ha movido y en bruta se perdieron más de 11.000 millones de dólares en estos cinco meses. Realmente eso es un número muy fuerte, sobre todo para hacer el primer semestre del año. El Banco Central yo no creo que el Banco Central toque encajes, o sea, que toque los depósitos. Esa es una de las cosas que muchas veces se dicen y se discuten, digamos, si está usando los depósitos o no de la gente. Yo creo que no. El Banco Central pasó 5.000 millones de dólares de yuanes, de los yuanes que tiene el swap con China los pasó a dólares y lo más probable es que esté utilizando esos dólares y no los depósitos de la gente. Pero la realidad que para lo que resta del año con la sequía que tuvo el campo, con un gobierno que no genera absolutamente nada de confianza, que no tiene un plan económico que pueda estabilizar la situación en la cual estamos viviendo, la situación de los dólares realmente el mercado sabe que es muy crítica y es una de las grandes interrogantes de acá en adelante. Bueno, me diste pie para hacerte la última que tiene que ver con el día a día, el inversor medio, digamos. ¿Aconsejarías que se posicione en plazo fijo estas tasas? Mira, yo creo que ante el alto grado de incertidumbre lo mejor que vos podés hacer es diversificar tus inversiones. Una parte obviamente tiene que estar dolarizada porque la verdad que la incertidumbre sobre qué es lo que puede pasar con los pesos es importante y otra parte la tiene que tener en pesos, nunca en pesos sin ningún tipo de remuneración porque se evalúa muy rápidamente todos los días y ahí lo que puede jugar son con las tasas, las altas tasas por ejemplo de un plazo fijo pero también con lo que son las tasas de un plazo fijo uva por ejemplo para quien hace plazo fijo un plazo fijo uva es ese plazo fijo que te paga la inflación más un punto anual en un momento en que vos tenés la inflación acelerando es buena opción tener cubierto parte de tus pesos por lo menos con un plazo fijo uva que vos sabés que sí o sí vas a tener un rendimiento positivo frente a la inflación lo que tiene ese plazo fijo uva a diferencia del plazo fijo tradicional es que es a tres meses mínimo o sea que tiene que ser dinero que uno pueda no disponer del mismo por 90 días pero me parece que hoy más que nunca es necesario tener diversificación en una cartera de un ahorrista ¿y el riesgo tesoro metiéndote en un bono ajustado por ser o Dollar Link? también obviamente sí sí también es una es una es una de las opciones ahí estamos hablando capaz no de la ahorrista sino ya es un poquito más una una visión de un inversor lo que tenés a favor en ese en ese caso es que tenés la posibilidad de los buenos más allá de la tasa que estás rindiendo podés salir en cualquier momento no tenés que esperarlos al final pero obviamente en esa salida podés tener alguna los bonos cotizan diariamente entonces podés tener alguna alguna pérdida pero hoy en día tenés a muy corto para son letras ¿sí? que prácticamente tienen plazos similares a los plazos fijos ¿sí? y que si vos guardás a finis no no tenés esa variación de la cotización diaria que te dan cobertura contra la inflación y otros que tienen tasa también también fija lo que vos ahí tenés en cuanto a los que tienen cobertura contra la inflación es que como el mercado está tan demandado de esos productos ya no te rinde inflación más un punto sino te están rindiendo hoy inflación menos dos menos tres puntos porque por lo que estamos hablando ¿no? la alta demanda que hay a cubrirse sobre esos sobre la inflación hace que hoy esos bonos estén cotizando por arriba de la par Cristian gracias digo por todos estos consejos los vamos a tomar igualmente con muchísimo cuidado sabemos el momento que se está viviendo pero queríamos tener una opinión este del día a día sobre esto que ha sucedido ayer y que obviamente por esto de la incertidumbre que hablábamos probablemente se vaya a reproducir en los días subsiguientes muchas gracias por haber estado este ratito con nosotros por favor Hugo un placer y que tengan un buen día lo mismo buen fin de semana Cristian Buteler es analista financiero como verán un capo en materia de inversiones así que para escucharlo para escucharlo porque realmente nos ha contado cosas muy pero muy sabrosas de la entretela de lo que es el mercado financiero y de esto que ha sucedido ayer con esta suba violenta de el dólar contado con liquidación y el dólar MEP y con la posibilidad que si el Banco Central vuelve a intervenir la cosa se devuelta ¿no? Gracias.